Hoy en Segunda División TV seguimos innovando y les presentamos una nueva sección. Ya veremos a Alejandra Chen con los factores, con los futbolistas en el terreno de juego. Partidos cada vez más apretados en este torneo. Este es Segunda División TV. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Fútbol, estuvimos en algunos y estuvimos gritando, como debe ser. No, seguramente te fuiste a festejar a Garibaldi, a echarte con el mariachi. Eso es hoy, pero eso es hoy. Yo mañana ya no voy a poder hablar, pero nada. Afóniquísimo, pero ustedes no se queden afónicos, mejor métanse en nuestras redes sociales, que son arroba segunda div FMF en Twitter y en Facebook, Segunda División Profesional de México. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha mandado su foto a hashtag mi foto en segunda. No lo olviden, sigan mandando sus fotografías, aquí las recibimos. Y en las redes sociales nos enterábamos de una noticia, pues muy triste, ¿no? Pero que afortunadamente no pasó a mayores, y es que nuestros amigos de Nuevo Chimalhuacán, los jugadores, cuerpo técnico que iban en el autobús rumbo al partido contra Yalmacán, sufrieron un accidente. Sin embargo, ya también después, a través de las redes sociales, del Twitter de la Segunda División, supimos que sin ninguna consecuencia, afortunadamente. Afortunadamente no pasó a mayores, jugaron el partido, quedaron 0-0, ahí estuvieron presentes, y bueno, qué bueno que no sucedió algo más trágico. Sí, les mandamos un abrazo a todos jugadores, cuerpo técnico, a sus familias, por supuesto, a la directiva de Nuevo Chimalhuacán, y qué bueno que no pasó a mayores. Ahora sí vamos a iniciar con el recuento de lo que fue la jornada anterior en la Liga de Nuevos Talentos, pero antes también queremos mandarle un abrazo al señor Justino Compeán, presidente honorario de la Federación Mexicana de Fútbol, y recordar que se guardó un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada anterior, después del lamentable fallecimiento de la esposa de don Justino Compeán, Hilda Gloria O'Farril. Esto sucedió antes del fin de semana, y por eso se mostró este respeto hacia el licenciado Compeán. Así es, descansa en paz y un abrazo muy fuerte a la familia Compeán, que estará de luto. Bueno, pues ahora sí vamos a revisar lo que ocurrió en la jornada anterior en la Liga de Nuevos Talentos, porque el calor de San Pedro, y ahí ya está apareciendo en pantalla, tuvo nuevamente un partido como local, ahora ante el Atlético Lagunero, que se pondría arriba en el marcador, Ale, al minuto 64, Julio César Bernal, pondría el 1 por 0 para los visitantes, y pondría la cosa complicada para los locales. Y mira, ya más adelante el Atlético Lagunero sufriría su tercera caída en este campeonato, y continuaría sin ganar en el torneo con un punto apenas en sus filas. ¿Y por qué sufrió esa derrota? Porque Osvaldo Silva, al 67, y Jesús Francisco Meléndez, al 83, pondrían el marcador definitivo en favor del Club Calor de San Pedro, 2 por 1 sobre este Atlético Lagunero. Así es, y Calor de San Pedro ya con esto acumula 11 puntos y se queda en el tercer puesto de la tabla general de Liga de Nuevos Talentos. Bueno, pues ahora vamos a revisar más de estos resultados de la jornada número 5, porque en el grupo 1 los Dorados de Sinaloa vencieron 2 por 0 al Zaguayo, ya veíamos que el calor de San Pedro dio cuenta del Atlético Lagunero 2 por 1, y los alacranes rojos perdieron en casa por goleada, 8 por 0 frente a correr caminos. En esta jornada descansó San Juan en este grupo. Así es, y en el grupo 2, Vikingos caen 2 a 1 en contra de Celaya Colibríes, ganando también, dobleteando 2 a 1 a Satélites Deportivos Gladiadores, 2 a 0 en contra de Cuatetes, y aquí descansó la Universidad de Hidalgo. En el grupo número 3, Jiquipilas, Valle Verde, venció 3 por 1 a Los Coyotes, Patriotas de Córdoba 2 por 1 al Cuautla, que por ahí tuvo un tropezón, y lo que ya platicábamos, de Almacán y Chimalhuacán, después de este susto, 0 por 0. En este grupo descansó Lobos Prepa. ¿Y qué te pareció? Vamos a revisar la tabla por grupos. En el grupo 1, Dorados de Sinaloa con 13 puntos, Calor San Pedro ya lo mencionaba, con 11. En el grupo 1, la Universidad de Tamanifas con 8, Salguayo con 6, Salatranes Rojos con 4, Deportivo San Juan con 1 y Atlético Lagunero con 1 también en el séptimo puesto. En el grupo 2 hay triple empate con 10 unidades, solamente los mueve la diferencia de goleo, Celaya está primero, Colibrí segundos y Gladiadores tercer lugar. Satélites tiene 6, Garzas 4 y Coatetes y Vikingos lo han sumado. Así es, y en el grupo 3, Patriotas de Córdoba con 12, Jiquipilas con 9, Yalmacán 8, al igual que Lobos Prepa, Coyotes con 4, Los Arroceros con 2 y Chimalhuacán con 1 puntito. Bueno, pues así están ya los grupos en esta liga de nuestros talentos. Y vamos a revisar la jornada número 6, cómo se jugará en el grupo 1, Atlético Lagunero frente a Dorados, Deportivo San Juan frente a la Cránea Rojo, Saguayo ante el calor de San Pedro, Y en esta ocasión descansa el que goleó, descansa Correcaminos. Así es, y en el grupo 2, la Universidad Hidalgo ahora se va a jugar en contra de Colibríes de Malinarco, Coatetes de Acapulco en contra de Viquincos, Celaya en contra de Gladiadores y descansa Satélites. En el grupo 3, Lobos Prepa regresa a la actividad para enfrentar a Jiquipilas, Valle Verde, Chimalhuacán recibe a Patriotas de Córdoba y el Coautla, Ayyalmacán. En esta ocasión descansan los Coyotes para la siguiente jornada y ahora sí ya le ha llegado el momento de presentar esta nueva sección, algo que estás haciendo ahora que estás yendo a los entrenamientos, también a los partidos, y se trata de algo que has nombrado cascareando, ¿pero qué es? Cascareando, pues estamos platicando con algunos jugadores, pero más allá del fútbol, ¿qué es lo que hacen? ¿De dónde les nació esa pasión? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuáles han sido sus sueños hasta llegar a donde están? Y para empezar con esta sección entrevistamos a Abraham Vázquez, que bueno, viene subiendo desde Tercera División, en un año y medio logró llegar a América y nos platica un poquito de su vida. Amigos, de segunda estoy con Abraham Vázquez, que nos va a platicar un poquito más de su vida, y voy a estar de chismosa un poquito. El muchacho acá se nos lastimó, ¿qué te pasa? ¿Te caíste por tomarte las frías, ya ves? No, 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 nada de eso, fue una pequeña lesión que prácticamente me dejó fuera desde la jornada uno, y pues estamos en eso, de recuperarnos y volver a regresar otra vez. Ni modo, pues a echarle ganas. Oye, Abraham, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el momento en que tú descubriste que querías ser futbolista profesional? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de esa cosa? Este, no, pues prácticamente, pues en mi mente, pues nunca había pasado el querer jugar profesional. Este, gracias a la directiva que hubo ahí en Salamanca, el equipo que se hizo de Tercera División, pues me abrieron las puertas para poder empezar ahora sí, como quien dice, una carrera profesional. Y, pues estoy agradecido por eso, más que todo es el ingeniero Turrubiates, el que me abrió las puertas para poder conseguir esto. Un año y medio te tomó desde Tercera llegar acá, suena un proceso súper rápido, ¿no? Sí, prácticamente, este, nunca me imaginé estar en un equipo de básicas, mucho menos en el América. Este, fue algo muy, muy agradecido, estoy agradecido con Dios por abrirme las puertas tan muy pronto y espero, pues salir, conseguir un poco más y si es posible debutar. ¿Y tu familia cómo tomó esa noticia? Porque además ha de haber sido así, como hace rato me contaba el muchacho que estaba viendo el partido del América Cruz Azul, no te hagas, que hasta aventaste la botana, así salió volando, seguramente así fue cuando te enteraste que te venías para acá, ¿no? No, sí, prácticamente, sí, este, toda mi familia está súper contenta, están súper agradecidos con Dios de que me hayan abierto las puertas aquí. Este, es una emoción muy grande la que ellos, cuando se enteraron que yo me iba a quedar y, pues no queda más que no defraudarlos y seguir adelante. ¿Te gusta la Ciudad de México? Sí, claro, es una ciudad muy grande y muy, muy bonita la verdad. Oye, acá entrenos ya, cuéntanos, ¿tienes novia, la dejaste allá? ¿Ya tienes una nueva acá? Cuéntanos cómo está el asunto en el amor. No, 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 en el amor todavía sigo con una, este, prácticamente, desgraciadamente la tengo allá, pero, pues, para ella ha sido muy difícil, la verdad. Ha sido muy difícil no, no tenerme, no estar ahí. Sí, claro. Este, y, pues, ojalá y me pueda escuchar y quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo, que la amo con todo mi corazón. ¡Au! Vámonos, así que, chamacas, tranquilícense, este muchacho ya está apartado, ni se emocionen. Oye, Abraham, ya por último, ¿algún consejo que le quieras dar a los chavos? Tú vienes de tercera división, desde muy chavo, jugando fútbol, ¿algún consejo que le puedas dar a todos los chicos que te estén viendo, que quieran aspirar a ir creciendo cada vez más rápido? Este, un consejo muy grande es que nunca olviden, nunca, 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 nunca de los nunca, este, abandonen su sueño, porque a la vez va a ser difícil alcanzarlo, pero no imposible, no imposible nunca alcanzarlo. Este, a mí me ha, he batallado bastante para llegar y, y ahorita estoy aquí, es lo que les puedo decir, que nunca abandonen su sueño, va a ser difícil, pero nunca imposible. Bien, pues, Abraham, pues, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, gracias a ustedes por, por estar ahí viendo un poquito más de las historias de los futbolistas de segunda división que han pasado por un proceso muy importante. Y, bueno, pues, que la lesión se te pase pronto, porque te queremos ver ahí ya saltando y corriendo en la cancha. Sí, claro, este, solamente quiero mandar un saludo a toda la gente de Salamanca, que me, posiblemente que me estén viendo, y a mi familia y a todas las personas que han siempre estado atrás de mí. Bueno, pues, muchísimas gracias, Abraham, y, pues, disfruta tu domingo. ¿A dónde nos vamos a ir a comer o qué? No sé, no sé, a dónde ustedes quieran. No te me pongas celosa, muchacha, solamente vamos a ir a comer, no te preocupes, no te lo robo. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. El jugador de los reboceros de la piedad, Edgar Espinosa, luego de salir expulsado del duelo ante Santo Soledad en la pasada jornada 4 de la Liga Premier por escupirle a un jugador del equipo rival. El playera número 4 y capitán de los michoacanos podrá reaparecer hasta la jornada número 10, cuando el cuadro piadadense visita las coras de Tepic. Los freseros de Irapuato consiguieron su tercera victoria al hilo de este torneo. Ahora su víctima fue ni más ni menos que los Esmeraldas de León, a quienes vencieron 3 goles por 2 en el llamado clásico del Bajío, con goles de Ernesto Sosa, Arnulfo González y Juan Carlos López. La trinca poco a poco va tomando mejor forma y tras esta jornada se ubica ya en la segunda posición de su grupo con 12 unidades, conservando además la etiqueta de invicto, por lo que parece que los freseros comienzan a perfilarse como un serio aspirante a ocupar uno de los 8 lugares dentro de la liguilla por el ascenso en Liga Premier. Estamos de regreso amigos de Segunda División TV y ya veíamos este gran partido, este clásico del Bajío que se lleva a Irapuato 3 por 2 sobre el León, un partido muy candente también por algunos momentos, pero que al final se va en lo deportivo y se va del lado de los freseros. Felicidades a los freseros que arrasaron en este partido y qué te parece Abraham si vamos a revisar más de la Liga Premier. Vámonos con la actividad de la Liga Premier porque el Tijuana recibió a los cuervos JP y los venció 1 por 0, así solamente con una anotación se llevaron los 3 puntos. Los Xolos en esta Liga Premier Filiales y José Manuel Herrera al minuto 56 pondría el único tanto del encuentro. Y mira, los cuervos se quedan con 8 puntos en el cuarto lugar del grupo 1, mientras que los Xolos ya sumaron 12 para subir a la segunda posición. Bueno y ahora nos vamos a la actividad del Athletic Club Morelos que recibió a los coyotes de Tlaxcala y fue la misma dosis que Tijuana le dio a los cuervos JP. 1 por 0 el marcador final, Josué de Jesús Bustos al minuto 56 le daría la victoria al conjunto de Morelos. Y la verdad es que ya llevaban 5 meses sin ganar en casa. El último triunfo fue en contra de Interplaya del Carmen el 10 de abril, imagínate. Ya tiene rato, ya tiene rato. Sí, ahí está una importante victoria para el Athletic Club. Y ahora nos vamos a revisar las acciones del partido entre los Mineros y el conjunto del Atlas. Y de esta manera, al minuto 14, Arturo Ortiz pondría el 1 por 0 en favor de los Mineros. 5 minutos más tarde, Eduardo López el 2 por 0, con lo que ya estaba dominando prácticamente todo el partido este equipo. Y muy rápido porque un minuto después, Víctor Osvaldo Argumedo pondría el 3 por 0 en el marcador. Con esto se irían al descanso. Después ya al minuto 54, Daniel Yair Delgadillo pondría el 3 por 1. El tanto de la honra para el equipo del Atlas que no pudo hacer mucho más. Ya no pudo reaccionar como se hubiera esperado. Y se va con una derrota en frente a estos Mineros, Ale. ¡Qué bárbaros estos Mineros! Pero bueno, ya regresando aquí, vamos a presentar esta sección tuya, Charla Técnica, que estrenamos la semana pasada y que está la verdad muy interesante. Ahora te tocó entrevistar al director técnico de Pumas. Y se trata de Alberto Rodríguez Ale, quien como jugador inició su carrera en estos Pumas de la universidad y ahora como técnico también está iniciando este camino. Vamos a ver de qué platicamos con él. Estamos con Alberto Rodríguez, técnico de Pumas Premier. Alberto, gracias por recibir a la Segunda División TV aquí en la cantera. Y es para platicar acerca de cómo está el equipo, de cómo va esta escuadra, que además es la campeona vigente de las filiales. Pero también para platicar un poquito de cómo vas tú, cómo te sientes como entrenador de este grupo y con este reto que te dieron. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contento, muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Vamos bien y tenemos una meta muy clara dentro del grupo. Creo que vamos paso a paso y esperemos ir así para conseguirlo lo más pronto posible, que es la calificación primero, obviamente. Y bueno, es un reto importante porque la Segunda División, como bien lo dices, del año pasado fueron campeones, entonces me dejaron la guardada. ¿Cómo llega esta posibilidad? Porque bueno, se mueve Raúl, se va a la Sub-20. ¿Cómo te informan que tú vienes aquí a la Segunda? Bueno, yo llevo ya tres años aquí en la institución. Había traído divisiones menores, no tenía el título, pero siempre fui auxiliar a la Sub-20. Y bueno, entonces me estaba dando esa experiencia de dirigir a jóvenes y bueno, ya también aprendiendo con David en su momento, que era el técnico de la Sub-20. Y bueno, me titulo y me dan la oportunidad de dirigir esta categoría. Y bueno, yo con mucho gusto y encantada de la vida. Aparte, pues agradecido con la institución que me están dando esa gran oportunidad. Comentaba en otra entrevista que se repite la historia, aquí debuto. Y me dan la oportunidad de debutar como técnico, que es algo padrísimo. Que es un ciclo, ¿no? Que a veces se cumple, que en muchos casos se cumple cuando regresan a una institución o a la institución que los vieron a hacer como futbolistas y ahora como entrenador. También es quizá regresar un poquito, ¿no? De la experiencia de lo que viviste dentro de la cancha, dárselo a estos muchachos. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de mis principales objetivos, ¿no? Y tratar de transmitirles esa experiencia que tuve durante 30 años, que tuve la fortuna de jugar. Y transmitirles todas esas experiencias a ellos. Y ojalá, y el orgullo más grande para mí es verlos en primera edición. A ver, dime si voy bien o si tengo buena memoria. Obviamente de putas con Pumbas, Pachuca, Cruz Azul. Me fui seis meses a Monterrey. Monterrey, mira, Monterrey. Regreso a Pachuca y me venden a Cruz Azul. Y luego Cruz Azul, Hidalgo. Y terminé en Cruz Azul. Bueno, me fui a Cruz Azul, Hidalgo. Y después me retiro en la Libertadores con el Profe Mesa. Con el Profe Mesa, en Cruz Azul. Bueno, esa es la trayectoria. Y luego ya después de eso, llegas aquí a Pumas, como ya nos decías, 14, 15 años. Hasta llegar ahora a la segunda división. ¿Qué es lo más complicado de dirigir a los chavos? No sé, porque a veces no nos fijamos, pero el técnico llega a ser hasta como un papá. No, sí, tienes razón. Es complicado. Tienes que saber un poquito de todo y ser comprensivo en muchos aspectos. Yo trato de ser un jugador más dentro de la cancha, ¿no? O sea, con todo respeto que me lo dan los jugadores, pero yo quiero transmitirles eso. Esa tranquilidad y esa confianza que pueden acercarse conmigo y platicar cualquier cosa. O sea, estoy abierto totalmente y ellos lo toman bien y yo creo que el éxito de esto es tratar de convencer a los jugadores. Cuando convences a los jugadores, yo creo que estás del otro lado. ¿Tuviste una carrera exitosa como jugador? ¿Tuviste entrenadores que creo que te ayudaron mucho? Mencionabas a Aguirre, a Profe Mesa, obviamente. Altuca, Lavolpe, Romano, Lostena. Bueno, no quiero mencionarte, pero a lo largo de mi carrera tuve más de 20 técnicos. Es una experiencia importante, ¿no? Y lo viviste como jugador. La importancia de este proceso, de no brincar, de no querer ir más allá de lo que tienes en este momento, del balón que está ahorita en tus pies. Creo que esa es la reflexión que tienes como parte de tu filosofía de trabajo. Sí, yo respeto a todo aquel compañero que se retira y le dan una primera división o una liga de ascenso. Es muy respetable, pero yo creo que para mi manera de pensar, así como cuando debutas, vas categoría por categoría y depende de tu capacidad, puedes saltar de una categoría a otra. Como técnico yo creo que debe ser igual. Ir paso a paso, tienes que adquirir experiencia, más allá que hayas jugado los años que tú quieras, tienes que adquirir experiencia y esto para mí es importantísimo. Beto, agradeciéndote estos minutos que nos regalas, nada más si nos pudieras ayudar con un saludo para nuestros amigos de Segunda División. Claro que sí, les mando un saludo a todos ahí del programa La Segunda División y no le cambien, sigan viendo este importante programa. Muchas gracias Beto y mucho éxito en todo lo que viene, no solamente en esto, sino en todo lo que has planeado en tu vida, ahora como técnico. Muchas gracias, muchas gracias y estoy a sus órdenes. ¿Listo? ¿Qué tal la charla con Beto Rodríguez? Un tipo que además parece muy serio cuando está ahí en el terreno de juego, dirigiendo también como jugador que parecía muy serio, pero es un tipazo la verdad. Y a Pumas que no le fue nada bien esta jornada, se cayeron un poquito, pero esperemos que el campeón se levante para la próxima jornada. Nosotros nos damos un corte, regresamos a esto aquí de Segunda División TV. En el marco de la sexta jornada de la apertura 2016, Real Zamora y los reboceros de la piedad se enfrentarán por primera vez como equipos de Liga Premier en un duelo que comienza a tomar tintes de clásico dentro de la Segunda División, debido a la fuerte rivalidad regional entre ambas ciudades y a los resultados que se han dado en las últimas temporadas, cuando ambos participaban en la Liga de Nuevos Talentos. El balance después de los últimos ocho enfrentamientos registra cinco victorias para los zamorranos, dos empates y tan solo un partido ganado por los piedadenses. Destacando los duelos en las liguillas de los torneos de clausura 2015 y 16, donde en ambas ocasiones los chongueros dejaron fuera a los reboceros en la serie de cuartos de final. La cita es este sábado 17 en punto de las 8 de la noche en la cancha del Juan Enel López de la Piedad. Gracias por seguirnos en las redes sociales, siempre me saludan, muchas gracias. Y les recordamos rápidamente las redes sociales, Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube, STTV MX, para que estén en contacto con nosotros y en el fin de semana tengan ahí toda la información de los partidos. Así es, Twitter, arroba Segunda Div FMF y Facebook, Segunda División Profesional de México. Bueno, y ahora sí vamos a revisar más de esta jornada cinco de parte de la Liga Premier y nos trasladamos al partido entre los Tigres y el conjunto de Santos Laguna y la victoria se la llevó ninguno, mi querida Ale, porque cuando los Tigres parecía que la tenían al minuto 32 con este gol de Snyder Mena, los Santos respondieron y prácticamente a cinco minutos del final, Juan Julián Martínez puso el uno por uno definitivo. Pero Santos sigue sin alcanzarle puesto, que están en el lugar 36 con cuatro puntos apenas. Sí, mira, ahí están las acciones de este partido, que al final terminaría con un empate a una anotación y ahora nos vamos hasta las instalaciones de América en Coapa, en la cancha dos, en donde las Águilas recibieron al Interplaya del Carmen y que rápido se pondrían al frente en el enmarcador, Ale, porque al minuto cinco, si el Cruz pondría el uno por cero en favor de los locales, parecía que era un partido tranquilo, pero después el Interplaya comenzó a jugar, comenzó a tener la pelota, a apretar la salida de los americanistas y ahí les complicó. Así es, ahí estuvimos presentes en el partido, América se queda en el puesto 24 de la tabla general con siete puntos, al igual que Interplaya del Carmen, solo que dos puestecitos más abajo en el 26. Roger Yergo, por parte de los del Interplaya, puso el uno por uno al minuto 35 y estas son las reacciones después de este empate en las instalaciones de Coapa. Me gustó mucho el equipo el primer tiempo, a pesar de la sorpresa ya arrancando, con el gol en contra. Yo rescataría los mejores 60 minutos creo del equipo, el primer tiempo y la primera parte del segundo tiempo. Creo que entre 60 y 70 minutos fuimos muy superiores a ellos, de hecho sobre todo el segundo tiempo los metimos en su terreno, ellos se dedicaron la verdad a contrarrestarnos a base de patadas, pero bueno, sabemos que en esta división así es y hay que jugar contra todo. Este fue un partido muy peleado Ale, estuvimos ahí en las instalaciones de Coapa, se dieron con todo la verdad, siempre en el marco del reglamento y siempre con el fútbol por delante, nada de mala intención y nada de ese tipo de entradas, pero se dieron con todo. Tan así que hubo tres lesionados ahí bastante importantes, pero bueno, esperemos que estén bien y que no haya pasado más. Vamos a revisar más de los resultados de esta última jornada en la Liga Premier y nos vamos con el grupo número uno, porque en ese sector, el Tijuana, como ya veíamos, venció uno por cero a los cuervos JP, las Chivas volvieron a ganar, siguen en ese caminito de invictos y de ir perfectos, ¿no? En la cuestión de solamente ganar y ahora lo hicieron a la Autónoma de Chihuahua, Durango uno por uno frente a Mineros de Fresnillo, Santos Laguna uno por uno frente a Tigres, Mineros de Zacatecas ya lo veíamos, tres por uno al Atlas, Leones Negros goleó a los Titanes de Saltillo seis por cero, Murciélagos cayó en casa dos por uno frente a Reynosa, que ya ligó victorias consecutivas y los Rayados Premier tres por uno sobre Cimarrones. En el grupo dos, León, bueno, ya lo comentábamos, tres a dos en contra de Irapuato, los Gallos Blancos empatando a uno con Tepatitlán de Morelos, Toluca dos a cero en contra de Santos Soledad, la Universidad de Zacatecas uno a uno contra Monarcas Morelia, Cachorros UDG uno a cero en contra de AEM Fútbol Club, Coras también perdiendo uno a cero en contra de Alzamora, Reboceros de la Piedad tres a uno en contra de Necaxe, Cruz Azul Hidalgo también perdió tres a dos en contra de Pachuca. ¿Por qué te ríes, Ale? ¿Por qué siento así como que te ríes? Como que grupo tres, los Pumas, cayeron dos por uno frente al Sporting Canami, que ya lo decías, se tendrán que levantar para la siguiente jornada. Tres por dos el partido de Pioneros Cancún sobre Jaguares, otro equipo que va perfecto, ¿no? Los Pioneros y que además es líder de su grupo Celotes dos por dos frente al Politécnico, Cruz Azul uno por uno contra Puebla, Real Cuotitlán dos por dos frente a los Tiburones Rojos, los Chapulineros de Oaxaca que ganaron como visitantes tres por uno a Lorizaba, lo que ya veíamos, el América y el Interplay empataron a un gol, y el Athletic Club Morelos que venció a los Coyotes de Tlaxcala apenas por la mínima diferencia. Y yo estoy muy contenta de decir estos resultados porque mi Chivas del Guadalajara está en el primer puesto, súper líderes con 17 puntos en el grupo uno y en general también. El Club Tijuana siguiéndolos con 12, Atlas con 11, Leones Negros con 10 y Rayados también con 10 puntos. En el grupo dos, otro de los equipos que lo está haciendo bien, Tapatitlán de Morelos es primer lugar con 14 unidades, Irapuato 12, Toluca 10, el Real Zamora 8 y el AM Fútbol Club tiene 7. Pioneros de Cancún que es tan necio que quiere estar en la primera posición, 16 puntos, Pumas apenas con 11, Chapulineros de Oaxaca con 11, Club Morelos también y Tlaxcala con 8 puntos. Y ya de la siguiente manera se jugará la jornada número 6 en esta Liga Premier, en el grupo uno destaca el emprendimiento entre los mineros, los de Fresnillo y los de Zacatecas, ahora sí que se van a agarrar ahí en la mina, se van a agarrar, a ver qué pasa con este partido, además de la visita del Guadalajara a los cuervos JP que vienen de una derrota pero que en casa quieren volver a ser importantes. Seguro les van a ganar, ya veíamos en el grupo dos, Real Zamora en contra de Redoceros, este partido que esperamos con muchas ansias y que esperemos que los aficionados nos manden muchas fotos de este partido. Y el otro... Guidacuato en contra de Cruz Azul Hidalgo, Guidacuato que viene de un triunfo bastante importante, a ver cómo le golea a Cruz Azul Hidalgo. En el grupo tres de esta Liga Premier habrá que estar al pendiente de lo que suceda entre el líder de este sector, los pioneros de Cancún, que recibirán a los Pumas de la Universidad, que vienen de perder contra el Sporting Canami y de ahí que este partido también tome una doble importancia. Además, tendremos como un partido que llama la atención por la cuestión regional, por lo que puede surgir alrededor de estos dos equipos, el de los Tibrones Rojos del Veracruz frente al Orizaba. Así es que estos dos partidos llaman mucho la atención dentro de este grupo número tres y así se va a desarrollar esta siguiente jornada, las seis. Por lo pronto, mi querida Ale, ha llegado el momento, ahora sí, de sacar el celular. Sacar el celular, ya lo tengo listo. Porque aquí nos están mandando su hashtag, mi foto, en segunda. Y arrancamos esta sección con esta fotografía, Ale. La primera fotografía de Marco Puente. Jornada cuatro, Reynosa en contra de Santos Premier. Las muchachonas ahí muy sonrientes en el partido. Y mira, esta de Alberto Baez, que nos dice, hashtag mi foto en segunda, con el portero de Reynosa, Oscar Medina, y te manda saludos a ti. A mí nunca me mandan saludos. Saludos, besos enormes. Pero sé por qué lo hacen y me queda claro, no importa. La siguiente fotografía es de Timo Tolman. Qué bonita foto, me gusta mucho. Es hashtag mi foto en segunda, segundo gol de calor en el triunfo del sábado, ahí con los aficionados en la reja, dividiendo a los jugadores. Sí, el de la victoria, ¿no? Por eso este festejo, saludos a los Tolman, de ahí del calor de San Pedro. La siguiente es de Juan Quesada, aquí en el clásico del Bajío, del que ya les platicábamos. Victoria, el conjunto de los freseros, tres por dos, sobre el león. Y la foto que dicen nunca sale. Bueno, aquí sí salió, porque es de los árbitros con los capitanes. Así es. Y la siguiente es de Ricardo Luna Mercado. Vamos, Tepa, ahí la, ¿cómo dirías tú, la Selfish? La Selfish. La Selfish. Ahí en, sí, con el Tepa, que va muy bien, la verdad. Y esta última que tenemos es de Ricardo Nava, en el Juan N. López, en el equipo de La Piedad, ahí con esta mascota. Es un gorila. Lo único que sí y que vemos en la fotografía es el calor que debe estar teniendo el muchacho que está dentro del gorila. Un saludo a todos los que se dedican, a todos los compañeros que se dedican a estar dentro de las botargas de las mascotas, porque la verdad es que es un mérito bastante importante. No, y a veces les agarra el calor. Imagínate. Salen así todos sudados, salen. Deberías, ahora, para que saques la gripe por ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Que es el gorro o qué? No, 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 la gripe, yo me refiero. Ah, ok, la gripe, sí. Lo intentaré, pero después de, mira, nada más que nos pase por acá la producción, después de esto, nos vamos a ir a, si quieres, a la boca. Ahí nos vamos al grito, perfecto. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Este es Segunda División TV, nos vemos el próximo jueves, aquí en TVC Deportes, 6 de la tarde. Nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias!